Hola Morning Ots Bueno, hoy vamos a grabar un vídeo sobre una experiencia que he tenido comprando en la página de Aliexpress que eso pues la gran mayoría conoceréis y si no la conocéis, pues bueno, es un sitio web, tiene aplicación móvil donde puedes encontrar de todo como ya hablé en este vídeo si lo queréis ver, aquí os muestro un poco las cosas más raritas que encontré en esa página y bueno, pues un día mirando con mi padre dicha página pues en un apartado que tienen, donde hacen como las ofertas relámpago y tal pues vimos una powerbank, creo que se llama bueno, lo que vendría a ser esto que es una batería portátil, una batería externa para cargar móviles lo único que esta tiene la cualidad de que por lo visto es capaz de encenderte el coche cuando se queda sin batería y entonces pues a mi padre le hizo gracia y pensé, bueno, pues se la voy a comprar para regalársela en Navidad o bueno, cuando sea estaba rebajada al 70% y bueno, costaba aproximadamente unos 30 euros y dije, bueno, pues como regalo está bien así que, bueno, pues hice el pedido y esto, pues esto, os estoy hablando de hace más de dos meses entonces esta página cuando pasan 60 días te manda un mensaje diciendo que por favor valides la compra en caso de que le hayas recibido el producto y si no, pues si el producto no se, digamos, ajusta a la descripción o quizás no te haya gustado o esté roto o cualquier cosa pues abras una disputa bien, yo no lo había recibido por lo tanto le di a abrir disputa abrir disputa, pues y puse las razones por las que abría la disputa y elegí que me reembolsara el dinero dado que el comprador no se había puesto en contacto conmigo bueno, pues al día siguiente recibo un mensaje del vendedor de la tienda que vendía este producto pero estaba en griego bueno, lo traduje así más o menos como pude con los traductores de Google y tal y en fin, el señor, pues en cuestión bueno, creo que la señora por la firma pues me venía a decir que bueno, que ya llegaría que cerrar la disputa y tal a lo cual yo le contesté que bueno, el razonamiento que me daba pues no lo veía correcto más o menos lo intenté explicar en inglés tampoco soy Shakespeare pero bueno, creo que me entendió y entonces hoy me llega un mensaje que os voy a mostrar que viene siendo este bueno, como podréis leer más o menos si pilláis un poco el inglés porque él escribe inglés más o menos como yo pues viene a decirme que bueno, que ha habido como una especie de retraso en el transporte pero que llegará el producto y que bueno, está dispuesto a hacerme una rebaja de dos euros o a rebajarme en un próximo pedido bueno, en fin lo que suelen decir en esta página cuando algo tarda pero este tiene una particularidad que nos vamos a fijar ahora vamos a agrandar, digamos el trozo que a mí me ha impactado que es este como podéis ver esta persona me dice que anteriormente me dice que cierre la disputa y su razón es esta me dice que necesita hacer dinero porque tiene tres niños y dos gatos lo cual a mí claro me ha enternecido el corazón y no sabía si cerrar la disputa pero luego he pensado y digo bueno y este señor ¿por qué me cuenta a mí esto? si yo no le conozco de nada y además lleva más de 60 días y no me ha mandado y entonces pues le he contestado y le he dicho que bueno que es que que si dependía de que yo cerra la disputa que sus criaturas y los gatos comieran pues que la cerraba de repente ha cerrado la disputa y ha dicho que me va a devolver el dinero ahora bien mi pregunta es ¿soy mala persona por esto? ¿esos gatos acabarán abandonados en la calle? ¿esos niños podrán comer? me siento fatal joder ¿qué hijo de puta soy? coño si buscas críticas parodias y contenido de humor bienvenido a tu canal esto está no tuning don satira noticias locas tops y diversión hola uninotes esto está no tuning don raso doit laboral esto está no consulting yo yo no hoy lo y ¡Gracias!